Salim y Omar Gizay Oiga compadre ya me estoy volviendo loco Porque mi mujer se me ha vuelto muy fregona Oiga compadre ya me estoy volviendo loco Porque mi mujer se me ha vuelto muy fregona La lengua la tiene más afilada que un soco Ahora se me ha vuelto peleonera y bien cansona Con el palo de escoba me hace pasar unos sofocos Me le voy corriendo y la dejo en la casa sola Se pone rabiosa y comienza a mortificarme Trotote más serio que una suegra de esta duda Se pone rabiosa y comienza a mortificarme Trotote más serio que una suegra de esta duda Se acuesta con rabia y se duerme boca abajo Me da pesadilla y sueña la misma amargura Cuando salgo a parrandear se pone malhumorada No es aquella cariñosa que siempre amor me brindaba Ya no me da la comida así como me la daba Le dicen que ando con otra y se muere de la rabia Le dicen que ando con otra y se muere de la rabia Javier Salgado y Alfredo Padillo Guillén Por Montería Para Farid Agámez Y yo en julio Nuestro futuro campeón Manetoto y Jorge Morales ¡Vuelva! En un principio todo era amor y cariño Eran besitos, abrazos y mordiquitos En un principio todo era amor y cariño Eran besitos, abrazos y mordiquitos Esos momentos creo que ya no volverán Me soportabas y me sabías perdonar Deja esos celos que a ti te van a matar Y después de muerta quien vas a cantaletear Se pone rabiosa y comienza a mortificarme Creo que es más serio que una suegra que es taruda Se pone rabiosa y comienza a mortificarme Creo que es más serio que una suegra que es taruda Se acuesta con rabia y se duerme boca abajo Le da pesadilla y sueña la misma amargura Cuando salgo a parrandear se pone malhumorada No es aquella cariñosa que siempre amor me brindaba Ya no me da la comida así como me la daba Le dicen que ando con otra y se muere de la rabia Le dicen que ando con otra y se muere de la rabia Si me sigues criticando creo que te voy a dejar Algo el que nació torcido difícil de enderezar Deja la criticadera que no te soporto más Tú con esa fregadera mejor te voy a dejar Doctores Adnick Pinedo y Gabriel López Mis amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!